¿Qué es ser cazador? Ser cazador es madrugar los días de descanso, alegrarte cuando el invierno se acerca, pasar frío, calor, hambre y fatiga sin que nadie te lo pida. Ser cazador es disfrutar de tus fracasos casi tanto como de tus éxitos, renunciar a la comodidad de la vida urbana y sacrificarte por ser tú mismo, siguiendo tu instinto aun cuando muchos te señalan. Ser cazador es alimentar a las especies cuando nadie lo hace, proteger tu entorno, invertir tu tiempo y tu dinero en algo que solo nosotros comprendemos. Es luchar contra los incendios, es evitar accidentes de tráfico, es ayudar a agricultores y ganaderos, es regular las poblaciones, frenar las enfermedades, proteger la naturaleza. Ser cazador es ser tú. Y desde Mutua Sport queremos que... ... ...